Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Soluna Relatando lo Oculto. ¿Te imaginas estar en la calle o en el patio de tu casa, viendo hacia el cielo, contemplando las estrellas, y que de pronto una estrella caiga en forma de cristal? Bueno, pues esto es lo que afirman que sucedió en Bogotá, en un lugar en Bogotá, Colombia. Y ahora te cuento. Soluna. Soluna Relatando lo Oculto A continuación, es Nagatus, un creador de contenido paranormal de diversos temas conspiranoicos, el cual sube sus videos a TikTok y a YouTube. Vamos con el video. Soluna Relatando lo Oculto Algo extraño está pasando con el firmamento. Mira, te explico, te pongo un contexto en resumen. Resulta que ha pasado, ha pasado en las ciudades, en varias ciudades, en especial en Bogotá, que fue lo último que supe, que era de noche, obviamente, el firmamento, estaban las estrellas titilando, cuando de repente se apagó una, una estrella. O sea, en serio, así me crean loco o lo que sea, se apagó una estrella. Y al rato cayó un cristal enorme en la vía pública. En la noche, altas horas de la noche. Sí, pues habían personas por ahí que se dieron cuenta. La verdad no tengo videos acá, pero si alguien sabe de este tema y tiene material, hágamelo llegar. Claro, se fue la luz, hubo un apagón, y misteriosamente cuando regresó la luz, ya estaba la estrella común y corriente. Es como si hubieran dicho, la cagamos, se nos fundió una estrella. Hagamos un apagón, digamos cualquier vaina, y la reparamos. Qué raro. Después de publicar este video, varios comentarios, tanto buenos como malos, no se hicieron esperar. Por eso que aquí te voy a leer algunos. El primero es compartido por una chica que dice lo siguiente. Llámame loca, pero yo vi que una estrella que brillaba mucho, se apagó y se volvió a encender. Lo hizo tres veces, luego ya quedó fija. Y el siguiente testimonio es un poco largo, pero se me hizo muy interesante porque tiene algo que ver con lo que afirma este joven. Hola, ayer en la noche me pasó eso. Eran tipo 10 de la noche. Salí a ver a mis perros que estaban ladrando, afuera de la casa. Cuando estuve revisando por qué estaban ladrando, me di cuenta de que estaban ladrando hacia unos árboles de aguacate. Consta que donde estaban sembrados eran unos 20 metros del patio de mi casa. Estuve revisando y cuando estaba por regresar, mis perros comenzaron a ladrar, pero esta vez más fuerte. Corrían por el patio y todo. Y luego, como que ya me dio miedo, hasta este punto, lo mejor habría sido volver a mi casa. Pero maldita sea, me quedé a ver un rato más. Unos segundos después, como que me dio ganas de mirar al cielo. Estaba despejado. Las estrellas estaban que brillaban. Me les quedé mirando, hasta que una se apagó de la nada. El espacio donde estaba se quedó en negro, como si nunca hubiera estado ahí. Pero cuando miré a mis perros, ellos se quedaron quietos, como si tuvieran miedo. Así se quedaron unos segundos y luego, en la parte derecha donde estaba el patio, los perros comenzaron a ladrar y escarbar el suelo. Hasta que mis papás bajaron a ver qué pasaba. Les expliqué todo lo que pasó. Ellos dijeron que mejor ya entrar a dormir. Y también se llevaron a los perros al patio trasero de la casa, donde los pusieron en una casa pequeña, hecha para los ganados. Cuando estuve en mi cuarto, los perros sí le daron una media hora, porque estuve viendo la hora en mi teléfono. Cuando mis papás regresaron, ellos ya se fueron a dormir. Pero unos cinco minutos después, de la nada, se fue la luz. Y luego de unos diez minutos, regresó. Para ese instante, mis perros ya se habían calmado. Me fui a dormir, pero me dio un escalofrío en la espalda, como si algo estuviera en mi espalda. No sé cómo, pero me dormí. Y desperté en la madrugada, tipo cinco. Eso es todo. Me dio rara mi experiencia. Mis perros ladrando, viendo una estrella apagarse de la nada. Mis perros ladrar sin descanso. Todo. Bueno, después de escuchar estas experiencias, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que vivimos en una simulación? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Soy Omar Soluna, relatando lo oculto. Soluna.